hola chicos bienvenidos al canal hoy estamos con hola la broma gente yo nunca me fui nunca nunca me fui en el otro vídeo la broma voten voten o jazz y ya que ya tengo skin de jazz y si llame y me da una cara de cambiar me dan ganas de cambiar de fin así que vamos pero sí porque los amigos son amigos pero yo voy a estar acá adentro yo nada más me saco chicos esto el fin de oasis hola amigos porque pusiste eso tenías que poner ese modo cual tenías que poner el modo cual modo el de ir hacia atrás cuando le damos hacia adelante y vamos hacia atrás si es lo voy a quitar porque también también me desespera no sé cuál rayos es pero que ya lo quité yo lo quité no se metan por favor y si estamos en modo hardcore bueno ahora sí a ganarle el pan a fabric no 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 ni como rayos nos está ganando esto si lo es impresionante no ha no 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 ¡No! ¡Estupida cara, Fabricio! Espérenme, que le tengo que dar a la M para poner más alto. Sí, espérenme. Esperemos a... Ok. Ok, porque quiero más... ¡SALTO! ¿Ya? ¡Sí! ¡Ay no! ¡Agui, va reloj! Pero también son muy pocos saltos. ¡Ah, ya! Por un segundo se me acabaron... ¡No! ¡Es que no se vale! ¡Son muy pocos saltos! ¡Se metió al piso! ¡Bien! ¡Por favor! ¡No, no se vale! ¡Yo voy re perdiendo! ¿Sí? ¡Por favor! ¡Yo también! ¡No, lo metió! ¡Por favor! ¡No te puedo! ¡Me metí! ¡Me metí! ¡Algadecido con quien de arriba! Solo por un milagro voy a pasar. ¡Vamos! ¡Oye en uno! ¡Oye en uno! ¡Adiós! ¡Fabricio Peponcio! ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡No! ¡Salté! ¡Salté! ¡Y me metí! ¡Ah sí! ¡Eso lo hice yo! ¡Eso lo hice yo en un hoyo! Estaba aladito a punto de caer pero no caí y lo que hice fue saltar y caí y me metí. ¡Joaquín me chocó! ¡Ah! ¡Qué pena Pepiña! ¡Piña! ¡No se vale! ¡Me chocé con la madera! ¡Ey! ¡Ya estoy a uno de los dos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Me da la cuenta de tres! ¡Una! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Joaquín! ¡Pero que dijimos tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Y cuando dijiste ya! ¡Le dije antes de decir ya! ¡Necesito! ¡Ganar! ¿En serio querías que diga ya? Sí, Pepo, sí. ¡Toma! ¡Toma! ¡Adi! ¡Nosotros podemos! ¡Sí! ¡Lo único que en el trope fue a abrir! ¡Y nosotros entramos! ¡Oh, bechito! ¡Ole! ¡Ya! ¡Hay que entrar! ¡Hay que entrar! ¡No! ¡Me choqué con los dos! ¡No! ¡No! ¡Todos odiamos la madera! ¡Ah! ¡No! ¡Adri! ¡Métate por mí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Es que no lo podía meter a Fabricio! ¿Uera que él se meta solo o que yo lo metía? Bueno, pues si lo metías también podías entrar, ¿sabes? ¡No! Ok, por lo menos sigue muriendo. ¡Ay, ay! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No me deja moverme! ¡No se vale! ¡Atravesé la madera! ¡No! ¡Ya me deja! ¡Ya me deja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No! ¡Cinco! ¡Se me acabaron los saltos! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Se me acabaron los saltos! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡No! 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 ¿Cómo se pierde? ¡Por la culpa de Juatronix! ¡Oye! ¡No es mi culpa! ¡Tú me jugaste! ¡Tú a mí! ¡Y ya la metí en venganza! ¡Y la hice dos! ¡Pero por qué me odio! Ok, esas partidas van a acabar a la velocidad de la luz, así que nos va a alcanzar para hacer dos. Odio, odio, odio lo que hizo Adri. ¿Qué cosa? ¡Qué posiste que aparecíamos en lugares aleatorios! Sí, bueno, yo también me estoy odiando. Señores, aquí tenemos a la persona que se odia a él mismo, a sí misma. ¡Adiós! Su nombre es Adri Gamer. También conocido como el ladrón de Peponcios. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, solo lo inventé. Por eso te voy seguro. ¡Oh, pobre Adri, va 113! El Adri Gamer. ¿Cómo está largo el nombre? Vamos a decir, Adri. ¡Oye, más lleno de tu cuyo! Ah, bueno, pero el tuyo sigue siendo largo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Ok, ok, ya no, yo te voy seguro. ¡Oh, no, sigo el segundo! Agradecido con el de arriba. ¿Y yo sigo tercero? ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Por un pi! Ay, yo sé que puedo, yo sé que puedo volver a entrar a la rampa. ¡Sí! No me mames. Yo no pude. Yo sí pude. Ay, chico. ¡Sí! Cada like es un apoyo para que Adri vuelva a entrar. Pero que le doy a top. Pero que le estaba dando a topísimo y no me metí a la rampa. ¡No! Pobrecito. O sea, Karen, tienes que darle a topísimo si no te pasa eso. Los creadores lo arreglaron. Chico. ¡Qué mala pata los creadores, eh! ¡Creadores! Si están viendo este video, ¡arreglen eso! ¡Heurel! ¡Oh, no! Por favor, Adri, no. Por favor, por favor, Adri. ¡Venguenta! No, 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 no. ¿Por qué? ¿Ah? ¡Ah, no, no, no! ¡No, tío! ¡No! ¡Sí, Fabricio, maliota! Al menos sigo el de primero Ahora no sigo, estoy Ay, adianas Es que odio los mapas bajo tierra Sí, yo también Todos No, es que no se va Sí, aunque tiene sus ventajas Y chicos, a esto se le llama Vengueta de todo lo que me No, por favor, por favor, por favor Adri Te odio ¿Por qué? Ya me lo has dicho Como después de yo pecho Y Adri Gamer Vamos a decirle, Adri, vamos a agarrar Solo cuatro letras Y lo mismo con Fabricio P8 Para no estar cada rato diciendo el nombre completo Entonces a ti te vamos a decir Juan No Te vamos a decir Joa Ok Ok Sigamos Esperen chicos, esperen, esperen, esperen Si hay alguien que se llama Juan Pablo viendo este video, denle like ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿Y por qué específicamente Juan Pablo? Exacto Si a ti te gusta tu nombre, dale like al video ¡Ah! ¡Ah! ¡Falizan! ¡Falizan! ¡Ah! ¡Quieroso el Fabri! ¡Mi karma! ¡No, Fabri! ¡Yo me voy a ir sol! ¡Ah! ¡Odiela! Odio atravesar el piso Igual yo ¿Quién no lo odia? El que cree que es hacker por atravesar el piso Él no lo odia ¡Adiós pringados! ¡No! ¡La venguita de la venguita de la venguita! Al menos gané Al menos gané No me importa Porque quedé segundo Ok ¿Qué vamos ahora? Vamos a poner uno Para que Para que Fabri pierda ¿Qué? Ok Si hay alguien viendo este video Y que tiene canal Suscríbase Por favor Y también si llegaste a esta parte del video Escribe hashtag Peponcio Minúsculas o minúsculas Como tú prefieras En los comentarios Si es que Si es que fue eso Pero yo los habilita Recuerda No puedo Porque No puedo Exactamente Pero solo tienes que ponerlo Que no es para niños Y yo Yo siempre lo pongo Pero no me deja Porque muestro mi cara Pues no lo muestres Y también con mi audio Y también con mi audio ¡Ey no se me ha ido! ¡Ay no! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Toma! ¡Me vio! ¡No! ¡Oye en uno! ¡Oye en uno chaval! Digo, oye en dos ¡No! ¡No! ¡Y si soy en dos! ¡Sí! ¡Me fui a tres! Vamos Vamos ¡Oye en uno! ¡Oye en uno! ¡Vos dos entramos! ¡Vos dos entramos! ¡No se sobrepasas a Fabricio En una jugada! ¡Sí! ¡No se sobrepasas a Fabricio En una jugada! Peor Exacto ¡Sos re troll! ¡Hola gente! ¡No! 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 ¡Fabricio! ¿Para qué lo empujaste? No me empujó Yo me metí De hecho Es que no se va a la esquina ¿Tienes frío? No tanto ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¡Madrid! No tengo frío Es que no se vale Porque no me dejan mover mi cámara al principio Cuidado Chicos ¿Qué? No me dejan mover mi cámara al principio No se vale Es que da click Me ha pasado muchas veces Da click y listo Si das click Y vuelves Y ya te va a dejar Allá Exacto Sí, voy a perder Esta roda es buena posición Exacto ¡No! ¡Ah! ¿Qué radio frío? ¡Hombre! ¡Me chocó en el aire! Bueno, maldieron suave Pero yo no sé Por lo menos Voy el segundo No Bueno Ahí que salgo Ok Okay No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ojalá la madera no existiera en el juego, porque si no existiera en la vida real estaríamos más que perdidos. Ah, bueno, eso sí. ¡Por favor, no! ¡No! La gente... ¡No! ¡No! ¡Déjenme meterla aunque sea en un hoyo! Aunque sea en uno. No, no. Adri Gamer, no. Adri Gamer, no. ¡Claro que sí! No rompas tu escritorio. ¡Lo voy a romper si sigues así! Bueno, aquí sé que le tengo que dar a este no... ¡No! ¡Adiós! ¿Por favor? ¡No! ¡Cuánto Adri Gamer me chocó! ¡Y tú a mí! ¡No! 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 ¡Esa es mi venganza! ¡Se viene mi venganza! ¡Se viene mi venganza, eh! ¡No! 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 ¡Vengueta de mi venganza! ¡Vengueta de mi también! ¡Vengueta de mi también! ¡Vengueta de tu vengueta! Hola ¿Por qué es tan bueno en este mapa? No lo sé Vamos, Juanco Rebelión anti-raza AdriGamer Oye Los que estén a favor griten muerte ¡Muerte! 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 Atravesé el piso, pero atravesé el hoyo Los que estén a favor griten muerte ¡Muerte! Sí, gracias por la suerte ¡Vamos! ¡Vamos! No ¿Sí? Y yo sé que tengo que hacer ¡No! ¡No! Si no fuera por las tontos vomitas ¡Le hubiera metido! ¿Y si no fuese por el... por la... por la... por la... por la... por el tontolaj? ¡Por favor! ¡Tío! ¡No! ¡No! ¡Tontolaj! ¡No! 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 ¡Yo me pido! ¡No la odies! ¡No! ¡Entonces tú no la metas! ¡Exacto! ¡No! 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 ¡Yo te... yo te estaba pidiendo algo posible! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo! ¡Quiero venganza! ¡No! ¡Fabri no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Fabricio no! ¡Sí! ¡No! ¡Yo también la metí! ¡En tu cara! ¡En tu cara! Bueno, no sigo ganando Sigo ganando igual, chicos No, tío! ¡Soy el único que se queda atascado solo por el lag! ¡Fuera! ¡No! ¡Regresé! ¡No! ¡Toma! ¡Tío! ¡Odio el lag! ¡No! ¡No! Bueno, el hoyo 18 Somos demasiados en un... Somos demasiados para estar en un solo server vivo ¡Ay! Hasta un server público tiene menos lag ¡Ah! Somos muy pequeños para estar juntos y eso no soy ¡No! ¡Fabri! ¡No, tío! ¡Otra partida! No me pregunten cómo rayos lo hice porque no sé ¡Otra partida! ¡Exigimos otra partida! ¡Por otro mapa! ¡Y no pongas hardcore! ¡No! ¡Sí! ¡No puedo ir a prender saludos de mi cuerpo que me quedaron que el video se trata de hacer hardcore! ¡Exacto! ¡Así que pon hardcore! ¡Se fue! Solo les voy a decir una cosa Ya perdí Ahí enterraron a su tataratataratataratatarabuelo ¡No! ¡Por favor! ¿Qué? En ese... En el mapa que voy a poner enterraron a su tataratataratataratatarabuelo ¡No, por favor! Eso es por decirme que tengo que ponerme el ojo en la bola de ojo Yo me pongo... Yo me pongo nomás lo que compré Yo no me pongo lo de los promocodes ¿Ya? ¿Ya? ¡Listo! ¡Ay, yo sí! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Fense, fense, fense! ¡Toma! ¡Yo lo meto! ¡Yo lo meto sin piedad! ¡No! ¡Si no hubiera sido por Huatroni! ¡No! ¡No, ni una madera! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Fabricio! ¿Por qué no te quedabas rebotando más tiempo? ¡Para que yo lo pueda meter! ¡No! ¡Sí! ¡Fabricio! ¡Para que yo lo pueda meter en paz! ¡Ah! ¡Me fui hasta el otro mapa! ¡Para que yo lo metí en paz! ¡Otro hoyo! ¡Hasta el otro mapa! ¡No! ¡Hasta el otro hoyo! ¡Será! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Tú la metiste en uno! ¡Igual sigues ganando! ¡No! ¡Ok, chicos! ¡Chicos! Podemos hacerlo ¡Hace falta que ahora la meta Fabri! ¡No! 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 ¡La meto yo! ¡No! ¡No! ¡Honey! ¡No! ¡Deja de meterla! ¡Otra vez se viene mi racha! ¡Se viene mi racha! ¡Se viene mi racha! ¡Se viene tú de racha! ¡No! ¡Ah! ¡Algo me sacó! ¡Algo sobrenatural me sacó! ¡Creo que Fabrizio me chocó en el aire otra vez! ¡No! Yo me caí al pasto y regresé rebotando ¡Yo me caí al pasto y regresé! ¡Yo caí directo en el hoyo pero! ¡No! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Me estaba al lado del hoyo! ¡Venganza en toda tu frente! ¡Mi frente es chiquita! ¡Sí! ¡Para tu cara no! ¡Mi cara no! ¡No! 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 ¡Estaba al lado! ¡Estaba al lado del hoyo! ¡No! ¡Yo también! ¡Ok! ¡Ok! ¡Yo puedo hacer esto! ¡Yo puedo hacerlo! ¡No! 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 ¡Claro que no puedes! ¡No! 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 ¡Y va a ser como si me se quede la madera! ¡Ya deja de rebotar! ¿Por qué siempre te quedas? ¿Por qué cuando hay una madera gruesa te quedas ahí? ¡No! 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 ¡Eso no me pasó en el nivel del viento! ¡Sufre lo que yo sufría en el nivel del viento! ¡Sufre! ¡Eso! ¡Eso sentí yo! ¡Ay! ¡Me fui hasta el otro hoyo! Bien. No! Me fui al otro hoyo! No! Me fui al otro hoyo los intentos que hice! No! Por favor, déjenme meter! Yo saté y caí en el talón de madera que conecta con el hoyo! Y básicamente, como me quedé ahí, me dieron a base firme, así que técnicamente pude! Hola! No! 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 Hasta que al fin Fabricio lo metió! Hasta que al fin Fabricio lo metió! Es el único hoyo que ha metido! Recién! Es el único hoyo que ha metido! Pubechito! Si! No! 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 Eres muy bueno en este mapa! No! No! Es por los saltos! Es que ustedes se desesperan más rápido que yo! Ok! Aquí es fácil! Pero! Es que tonto lag! Creo que Fabricio te chocó en el aire! No! Es el lag! Que pones que hace tanto lag! Por favor! Creo que sí! ¿Por qué se prende tu cerebro? ¡No! ¡No! Y los tres estábamos al lado del hoyo y yo me metí. Quiero ir a prender la luz. Quiero ir a prender la luz. Pero siento que cuando vaya a prender la luz, voy a regresar y voy hasta el tercer puesto. Y yo ya la metí, así que se quedaron. ¡Es mi momento de prender la luz! ¡Es mi momento! ¡Logré prender la luz! Estoy feliz ahora. ¡Odi a la madera! ¡Fabricio, deja de caer en la tonta madera! Bueno, chicos, por aquí vamos a terminar el video. Solo faltan tres hoyos, así que los vamos a hacer... ¡No! ¡Hay que hacer los cuatro hoyos! ¡Exacto! ¡Fugen! ¡No ven que trato de hacer un hoyo en dos! ¡No! ¡En dos! ¡No! ¡Tik Tok, chicos! ¡Tik Tok, ¿qué? ¡Si voy a ganar! No me importa, porque me voy a vengar. ¡Oh, no, no, no! ¡No, odio la madera! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Logré meterme al menos! ¡Yo también! ¡No! ¡El pobre Fabri! Te metiste antes que yo, pero yo también entre... Solo he anotado un hoyo, el diez. Te mamo. ¡Qué caca! ¡Adiós! ¡Qué caca! Yo me fui al vientito, pero el vientito me regresó en vez de mandarme a la islita. ¿Tentándola limpia, Pote? ¡No! ¡Por favor! ¡No, Adri! ¡Adri, no! ¡Adri, no! ¡Adri, no! ¡No! 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 ¡No, Adriano gana! ¡Esto no ha terminado! ¡Volveré! ¡Y te destrozaré, Adri Gamer! Bueno, para eso es todo. ¡Pero tú eres blanco! ¡Siguiente video! Dejen like y suscríbanse. Denle like a la campanita. ¡Nos vemos!